Bueno, buenas tardes, aquí estamos en otro programa más del PON, en este caso el penúltimo ya, el penúltimo de este despegue que hemos decidido, bueno, consensuadamente, y nos queda ya el próximo miércoles, ya que será el último, en este caso, todos los programas han sido muy especiales, creo que lo hemos llevado de manera la más sentida posible, como ya sabéis, el programa sale en audio, y sale en vídeo también, que lo está grabando el compañero Roski, Josep, María Roskillas, y lo tenemos aquí al lado, y como bien hemos ido anunciando, que ya lo anunciamos ya de, creo que ya se me ha pasado, ha ido durante la semana, de una u otra manera, ahí es más explícitamente, tenemos a una persona, el cual yo aprecio mucho, es muy especial, la he compartido, si me permitís la expresión de muchas maneras, como profesora, como compañera, como amiga, y con ese contacto especial que uno tiene con mucha gente, mejor dicho no, con muy poca gente, es a Revensa, pero bueno, yo tengo la fortuna y la suerte de contar con ella también, y la tenemos aquí en el estudio, y le diré, dirá hola. Buenas tardes, suerte compartida, pues, era especial, tenía que ser especial, y como este es el penúltimo, cuando te hice la invitación, pues, aceptaste inmediatamente, ha estado ya, ya, mínimamente, esta sería la tercera o cuarta, casi ya. Creo que la tercera, la tercera vez, y hubo una, una vez que aparecía así, unos minutitos. Sí, 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 yo diría que la cuarta, igual es la cuarta, me tienes razón. Porque hubo un segundo programa que tuviste también, y en esa sorpresa fue una, fue la tercera, hasta haber venido a ser la cuarta. De ser la cuarta. Bueno, al menos de este proyecto, de esta etapa será la última, pero no por hoy ser la última, es la despedida, ya nos seguiremos, habrá quizá otros caminos, otros proyectos, otras cosas, y agradecerte, de por sí ya, las veces que has podido estar, las veces que has venido, las veces que hemos compartido diferentes temas, y, bueno, eso, agradecerte que estés hoy aquí. Generalmente yo no, no suelo titular los programas, no me gusta poner un nombre, quizá, insinúo algún tema, algo, pero en este caso sí, me vino, no sé, por, por inspiración, digámoslo, el hecho de ponerle el título, el título del programa de hoy, tiene que ver con una canción, tiene que ver con, me gustó mucho cuando apareció esta canción de este autor que voy a decir, porque tenía que ver con ese viaje interior, ese descubriendo cosas, yo diría que nunca acabamos de descubrirnos cosas, sé que él estaba en una etapa así, de cosas que ya te iré preguntando en el programa, por mi parte también, yo creo que cada uno en su vida lo va haciendo, a veces con más conciencia, a veces con menos, y por eso lo titulé acompáñame a estar solo, porque la mejor manera de descubrir esto es solo, si bien lo compartes, y tienes vivencia con el resto, la canción esta es de, bueno, un autor que, yo había comentado hace poco que iba a venir aquí a Barcelona, iba a actuar justamente en el parado de la música, pero ha cancelado la gira, o sea que nos quedamos un poco con las ganas, yo me quedo con las entradas, ¿Quiénes no conocías con él? Es Ricardo Orjona, lo pasaremos, al final luego sí, le digo al técnico que lo pasaremos juntos, pues pasaremos las dos canciones juntos, sí. La primera, será la canción que teníamos ya pensada, haciendo, bueno, siempre solemos empezar con la primera canción de, yo soy muy chantero, bueno, en una época que la viví a pleno, y aún la sigo viviendo, digamos, no con aquella edad, sino con la actual, pero en este caso, digo, ¿qué puedo poner? ¿Algo que signifique? Me encontré, pero como últimamente no, hacía tiempo que no lo escuchaba a este grupo, y para mí también significa mucho en mi vida, empecé algo con una canción de Queen, pero no, no sé si es la más clásica, seguro que no lo es, pero es una canción que, a ver, mi inglés no es muy bueno, pero se llama Spring Your Wings, que vendría a ser algo así, como abre tus alas, entonces yo creo que para esta búsqueda interior, si vienes una búsqueda interior también tiene que ver con una apertura, con un vuelo, ¿no? Tú me entiendas, ¿no? Intentaré también que los que oigan lo entiendan, ¿no? Entonces esta canción se llama Spring Your Wings, apareció en un álbum que se llama Noticias del Mundo, no es de los álbumes aquellos, quizás, más espectaculares de Queen, bueno, para mí no fue, para mí no me gustó, me encantó de pie a cabeza, pero esta canción en especial, no sé, siempre me significó algo, inclusive el videoclip no es nada del otro mundo, ellos tocando al aire libre, pero no sé, me encuentro una espontaneidad que hace eco o hace sentido al nombre, Spring Your Wings, abre tus alas, parte de Freddie Mercury, bueno, pocas cosas se puede agregar, sin duda es una mejor esgoce que he escuchado a lo largo de mi vida, pero ya quizás, más allá de lo, de la tonalidad del registro que tenía y lo que expresaba, ¿no? Y si tienes la oportunidad de ver el video, ves que él expresa gestos de volar, gestos de abrir, evidentemente no vola, ni hay ningún efecto especial que lo haga para volar, podría haber sido, pero no, él va subiendo diferentes escalones de donde está, de diferentes niveles, pero él expresa esa idea de volar, ¿no? De abrir alas, por eso digo esta. Y con otros niveles seguro que volaba. Sí, seguro, no hay más que verlo. Ahora te cuenta que esa había volado. Hubo en la terna varias cosas de otras canciones que también me expresaban algo parecido, pero no, esta, ¿no? Entonces, recién lo hablábamos con el técnico, no sabía si pasar la siguiente. Es decir, como es la que le da el título al programa, pues pasamos a la primera de Queen, Springer Wings, la segunda, Acompáñame a estar solo, que ya el título indica muchas cosas. Evidentemente, la letra de la canción habla quizá en otro, también en otro nivel, en otro sentido, que cada uno la coja por el lado que quiere, porque realmente las canciones son para eso. Hay canciones que uno puede, el autor la puede ver, inclusive con una determinada finalidad, pero tú la coges, y te llega, y me vayas a ver qué sentido. Bueno, dicho esto, compartimos las dos primeras, y después ya entramos en tema. Pues yo creo que con estas dos, ya nos hará tema, ya, para hablar un poquillo, ¿eh? ¿Te parece de ello? Perfecto. Bueno, pues vamos por ello. Bueno, escuchamos estas dos primeras canciones. La primera, como bien lo anunciamos, Springer Wings, de Queen. Bueno, una canción que a mí me significó mucho. Bueno, muchas de Queen, la verdad. Cuando me decidí a poner Queen, me encontraba varias opciones para poner. Inclusive su última etapa, cuando yo estaba enfermo, hice algún, bueno, aquí aquí, quiero hacer también un recuerdo con mucho afecto y cariño. Aquí estuvo alguien que tú conoces, que es fanático de Queen. Y lo invité justamente por eso, porque aquí, desde su punto de vista de fan, ¿no? Quien me contara cosas, anécdotas que significaron en su vida, el Borca. El Borca es fanático de Queen. Bueno, también le envío saludos a la distancia, a la otra en la distancia, porque vivía aquí en el pueblo. Es el comentario si no lo escuchaba. Y él, justamente, también me contaba por menores cuando Freddie Mercury, en el último, en la última etapa. Bueno, el último álbum lo grabaron entre los días que él se sentía mejor y los días que no. Cuando él se sentía mejor, le llamaba y me decía, oye, estoy más o menos bien. Entonces, pum, va. Tiraban una tanda de canciones hasta donde llegaron. Cuando yo no se sentía bien, pues tenían que esperar. No, algún que tardó por eso. Pero lo grabó en plena enfermedad. Inclusive los vídeos, se notan. Se notan. Cuando grababa, bueno, yo digo mi inglés, no es muy bueno, pero... I want you love, que es una canción tremenda que también dije a usted, esta la podemos poner, pero bueno, no tromota. Ahí se dejó la barra un poco para disimular su guitarra bastante demacada. Pero cuando grababa el vídeo, el clip posterior, que ya no me acuerdo de la canción, es que se notaba un bollón. A ver, ya no es una cuestión de pena ni nada, simplemente te das cuenta que se estaba apagando. No la voz, ¿eh? Porque la voz te importa si tú no ves el vídeo. Es más, I want you love, es una canción tremenda, que aparte suena como en los mejores tiempos que juegan, digamos. Es emblemática para ver una canción tremenda. Pero las canciones después, bueno, inclusive ahí grabaron, nadie puede vivir para siempre. En el caso de una versión que ya la grabaron con Brian May. Bueno, tremenda. Las canciones de esa alguna es vivida de una manera muy especial. Bueno, he hecho todo ese recorrido para después comentar que la de acompañarme a estar solo, bueno, tiene que ver con ese viaje interior. Al menos el mío lo quería compartir también porque sé que tú has estado ya independientemente de los lugares físicos. Así que hace un tiempo que, lo que hablábamos fuera de micrófono, que en el contacto real, digamos, real en el sentido de vernos y hablar, hace bastante que no nos vemos. Sí. Pero sí nos hemos ido viendo de muchas maneras y he estado en contacto contigo, te he ido siguiendo en tus diferentes etapas que has pasado. Y bueno, me interesaría que me contaras cómo está ese viaje interior tuyo. ¡Guau! 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 ¿Cómo está? Pues está... Está en un momento más sereno. Estoy comenzando a conectar con la serenidad y con la alegría. Creo que va por ahí. Creo que va por ahí. Ha sido un... Al menos en mí he vivido un tiempo muy revuelto. En general en mi vida siempre ha sido todo mucho y muy rápido, ¿no? Desde pequeña siempre ha sido mucho y muy rápido. Ha sido la manera mía de aprender y de estar en la vida. Y bueno, aunque haya esta manera, porque yo soy una persona que aprendo con la experiencia, con lo cual hay muchas cosas que no las comprendo nada. Comprendo hasta que no lo vivo y lo siento en mi cuerpo y en mi piel. Entonces hay veces que los aprendizajes son grandes y entonces vivo un montón de cosas en muy poco tiempo. O sea, hay una parte de mí que está un poco... ha estado un poco cansada de esa velocidad. Bueno. Y en ese cansancio he tenido que llegar, digamos, a ese cansancio para empezar a encontrar nuevas maneras, ¿no? Estaba cansada pero había algo en mí, supongo que mi... no sé si una parte de mi personalidad o el alma seguía yendo con esta velocidad. Entonces la vida me iba atrayendo experiencias a un ritmo para mí frenético ya. Antes era normal pero ya empezaba a ser frenético, ¿no? Así que los primeros meses del año es algo que he compartido con bastantes personas de mi alrededor. Han sido años de... meses, perdón, de mucho... como de mucho encaje, ¿no? Como encajarse después de todo un año, el año 2016, que era un año... si sumas los números del 2016 es el dígito 9. Será un año como de culminación, ¿no? Y de transformación. Y ha sido un año llenito de experiencias. Y los primeros meses de este año 2017, en mí y en personas que lo comento a mi alrededor, ha habido algo en común que ha sido como... Aunque haya habido también un montón de movimientos, había un encuentro de más sentido a esos movimientos. No era dar bandazos, sino que se estaba acabando como de encajar algo, ¿no? Entonces, por mi parte, la forma que ha sido... estas experiencias han tenido la forma, en mi caso, de la búsqueda de la vivienda. Y bueno, es como que hace muy poquito, que es como que ¡pah! me he plantado, ¿no? Es como que he podido poner una raíz. Después de muchos movimientos, he vivido tres mudanzas en tres meses. Y... hasta que me di cuenta que lo que estaba viviendo era que no estaba pudiendo definir exactamente qué es lo que estaba buscando para vivir, cómo quería que fuera mi hogar. He estado viviendo siempre en casa, si por primera vez necesité crear un hogar. Y... y para mí el hogar es la naturaleza. El hogar tiene que estar muy cerca de la naturaleza para que sea hogar. Entonces empecé a dar contenido a la palabra hogar, ¿no? Y me di cuenta de que... de que había toda una serie de características que le ponía a la palabra hogar, pero que no eran... no era lo que yo sentía realmente. Eran cosas como... aprendidas desde una sociedad o aprendidas de... de familiares o modelos de otras personas para los que hogar podía significar tener un marido, unos hijos... eso podía ser un significado de hogar. Y... entonces empecé a darme cuenta que no es que me faltara algo, sino que ese no era mi... descubrí que ese no era mi concepto de hogar. No era... auténticamente no era... no era lo que yo sentía aquel hogar. Entonces... entonces me salí una casa y llegué a esa casa y me di cuenta... Ah, no. Esto tampoco. Entonces llegué a otra casa. Esta es la manera en la que mi... en la que mi alma encuentra las cosas. Y... encuentra lo que... encuentro lo que... y lo que quiero a través de experimentar lo que no es. Que... que hace mi alma y que aunque llevo haciéndolo toda la vida, hace muy poco tiempo que he sido consciente de que es así. Y de la que he sido consciente he dejado pues de enfadarme y de sentir que me estaba equivocando. Ajá. Porque no me estaba equivocando. Es que mi alma... ¿Y te enfadabas contigo misma? Me enfadaba por la sensación de estar equivocándome y de darme un golpe y otro golpe. No, esto no, esto no, esto no. Esta era la sensación, ¿no? Entonces, cada vez la frustración se hacía más grande. Hasta que he comprendido que no era ninguna equivocación, con que esto como concepto lo tengo, no lo podía sentir así. Y entonces me di cuenta que era perfecto. Que es que mi alma sabe lo que quiere a través de vivir lo que no quiere. Y está. Esa manera, supongo que elegí antes de venir, de aprender, ¿no? Entonces, aprendo lo que es el agua quemándome en el fuego, aprendo... Sí, es como... esta es la manera que tiene mi alma de aprender. Así que de la que he encontrado, en este caso, la casa que ahora mismo es mi hogar, ha sido un... realmente ha sido un... ha sido una vivencia muy bonita. Ha sido muy bonita. Ahora la puedo ver porque ahora descanso. Y estoy quieta y dejo de mover maletas y dejo de sentir esta locura de estar como en un torbellino, ¿no? Pero... bueno, de eso se trata, ¿no? En el momento de que puedes integrar la experiencia y paras y te pones a... a sentir qué es lo que ha pasado... Entonces me doy cuenta de lo que ha pasado. Y estoy en... el punto en el que estoy, ¿no? Un poco para cerrar lo que me comentabas, lo que me preguntabas... Es en este momento como de agradecimiento, de... de... es como un rendirse... Que en castellano es una palabra que cuesta, pero es un rendirse al amor. Y... y estoy sintiendo mucho agradecimiento por darme cuenta de lo que está ocurriendo realmente, ¿no? Y... y... y bueno... y muy contenta. Estoy en ese momento, ¿no? De... pueden seguir pasando dificultades o no, pero hay otro nivel de comprensión de lo que estoy viviendo, ¿no? Con lo cual... hay paz, ¿no? Hay paz. Pase lo que esté pasando fuera, hay una sensación de paz... Porque hay algo que ocurre... por ahí. Bueno... Pero... Igualmente yo creo que... Se puede decir que estás disfrutando más... En el momento... En el presente... Pero también pienso que... Que al igual... Bueno, quizás hago un paralelo con cosas que yo también... He vivido y vivo... Quizás todo el recorrido que has hecho... Para llegar a este punto... Justamente forma parte... De esa historia... De que estés viviendo lo que estás viviendo... Exactamente. El cómo lo estás viviendo... Por haber hecho eso... Porque no te imagino... Porque sé cosas que... Bueno, no cabe comentar la niña... De lugares donde tú has estado... Algunos que quizás todavía están masticando... Pero... Forman parte de ese encuentro que tienes contigo misma ahora, ¿no? Totalmente. O sea... O sea... Para mí... El... Lo que... Lo que siento como nuevo... En este momento de mi vida... Es... Es... Darme cuenta... O sea... Siempre he sabido que todas las... O sea... Donde estoy ahora... Es el resultado de todo lo que he vivido hasta ahora... Sin... Si quitara cualquier cosa... Ya no estaría donde estoy... Estaría... En otro lugar... En otro momento, ¿no? Y... Y... Y eso... Y eso ya lo tenía claro... Lo que... Lo que ha cambiado es la sensación de error... No sé por qué había en mí... Eh... Que cuando vivía una experiencia que me hacía daño... Eh... Había como un... Como un enfado y un... Venía... Venía el concepto error, ¿no? Es como... Esto no lo tenía que haber vivido y entonces no estaría sufriendo... Todavía existía esta cosa... Ahí como nube, ¿no? Y lo que ha cambiado es esto... Lo que ha cambiado es... Darme cuenta... Que realmente... Al menos... Hasta hoy... No sé lo que será... Ahora... O mañana... Pero hasta hoy... Mi alma ha necesitado experimentar... Lo contrario... Para llegar... O sea... Ha necesitado experimentar los polos contrarios... Para saber quién soy... Muy bueno... Entonces... Lo he hecho a través de vivir el contrario... Quería experimentar... La bondad... Entonces... He experimentado el polo contrario... Quería experimentar... Quería saber lo que era la abundancia... Entonces... Experimentaba el polo contrario... Quería experimentar... Y así... Ha sido todo... Darme cuenta de que yo estaba pidiendo... Quiero experimentar esto... ¿Vale? Y ocurría... Pero ocurría a través del camino... De experimentar lo contrario... Y... Experimentando hasta el fondo del todo... Su justo contrario... Llegando al límite... En el que yo ya... Solamente sentía que no soportaba más... Clink... Entendía lo que estaba buscando... Esa ha sido la manera... Ahora... Me digo en misma... Aunque... A saber... Si... Por dónde irán las cosas... Pero... Ahora... Hay algo en mí... Que quiere... Eh... Querer... Experimentar... A través de... A través de la diversión... Y la alegría... ¿No? Es como... En esto de experimentar... Y del alma... También hay mucha memoria... Que traemos todos... De... Al menos en este lado del mundo... Eh... Traemos muchísima memoria... De... De... De todas las historias judio-cristianas... Y... Y... El... Y el... Y el sacrificio... Y todo ese tipo de cosas... Han estado allí... Han estado allí... Pero ya no es tiempo de esto... Realmente... Entonces... Eh... Siento que... Que... Que he cerrado... Esta etapa... Siento que realmente... Mi... Mi personalidad... Se ha dado cuenta... De que esto ya no toca... Y que no era algo que estaba ya... Era algo que ya estaba un poco de más... Y... Y... He necesitado vivirlo hasta ahora... Está todo perfecto... ¿No? Y ahora... Al menos... Yo me siento abierta... A... Una... Bueno... A una nueva manera... De vivir las cosas... Y... Y... De dejar como más fluir... Y... Moverte... Hacia... Lo... Lo que fluye... Moverse hacia lo que se abre fácil... Eh... Ir... Hacia lo que se da... En vez de ir hacia... Insistir... Allá donde no se da... ¿No? Pasar de la lucha... Ahora lo lucho... Y en eso estoy... Pero igualmente... Puede ser que haya cosas que... Hablo exclusivamente de ti, eh... Que... Dentro de tus... Sueños... Digámonos así... De tus metas... Objetivos... Eh... Puede ser que... No sean tan... No sean tan fáciles... No sean tan fáciles... Utilizo los términos que tú has dicho... Sí, sí... Y... 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 Tiene que ver con el término... La palabra... Creo que... Realmente... El... El poder de la palabra es... Es importante... Eh... Que vaya a trabajar sobre algo que... Que yo sienta que es... Seguro... Si... Si... Si disfruto del proceso... Seguro... Si... Tiene que ser a través... De... Empujar... Y de luchar... No... Es... Ha sido tiempo de eso... Pero ya no lo es... Entonces... Eh... A través de la lucha... No... Y... Y... Si hay algo que no hago... Digamos... Porque... Porque hacía falta lucha... Pues... Pues no lo haré... Y no pasa nada... Pero porque... Creo que también es importante tomar la decisión... No... De... Quizá decido luchar dentro de... Cinco años... Eh... Pero ahora... Quiero saber... Lo que es vivir sin luchar... Bueno... De aquí a cinco años te voy a preguntar... A ver... A ver lo que pasa... Yo de entrada... Creo que no voy a tener ningún interés... Porque cuando las cosas son... Eh... El amor no entiende de luchas... Entonces cuando... Conectas con la energía del amor... Y con la energía de... Del agradecimiento... Que es lo más poderoso que he sentido hasta ahora... Cuando siento un agradecimiento... Cósmico... Grande... No... No el agradecimiento al favor de alguien... No hablo de... De algo personal... Sino de algo... ¿No? Grande... Eh... Cuando estás en esa energía... Eh... Es que el... No tiene sentido la lucha... No... No... Es como... No sé... Es como estar en el mar... Intentar encender una cerilla... No... 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 Eh... Entonces... Quiero... Quiero experimentar desde ahí... Todo lo que pueda... ¿No? Y... Y bueno... Voy a ver qué pasa... No lo sé... No lo sé... Vengo de... Vengo de una cultura... Ya guerrera... Y... Y... He venido con la lucha... Y la lucha me ha traído hasta donde estoy... ¿Eh? Y... Y... Y estoy muy agradecida... A mi capacidad de luchar... Porque... Porque... He luchado con uñas y dientes... Y... Y... Estoy muy agradecida... A esa fuerza... Que ha tenido mi cuerpo... Y mi alma... Para llegar hasta aquí... Pero ya es un... Ok... Comprendido... Ya sé que... Todo esto se puede hacer así... Pero ahora... Quiero ver cómo se puede hacer de otra manera... Bueno... Te... Escucho con atención... Eh... Siento muchas cosas en el paralelismo... Pero ahora te voy a llevar un poco... Otra vez... A ese... 2016... Cuando... Te tuve de profesora... Bueno... Eh... Te lo recordaré... Para quien no lo sepa... Tu fuiste profesora... En un curso... Es de fresología... En el cual... Las cosas se vieron... De una manera muy... De mucha conexión... Digo mucha conexión... Porque... Inclusive hubo oportunidades de hacerlo antes... Y no... No había manera... Yo no podía... Y yo lo estaba buscando... Y en el momento que se vio... Se vio... Pero me acuerdo... En esto de... Si quieres... Después hablamos un poco más... De lo que es la técnica... Pero ahora no iba por ahí... Me acuerdo un día... Que... Yo te lo dije en su momento... Y... Lo vuelvo a afirmar ahora... Porque... Porque... Soy... Muy consciente de ese momento... Y de lo que viví después... Es... Es en el... Tema... Cuando hablaste... De los... De los elementos... ¿No? De los sentidos... ¿Te acuerdas? Ajá... Y yo te dije en aquel momento... Cuando acabaste de la clase... Que... Había un antes y un después... Y realmente lo hubo... Porque... Se me aclararon muchísimas cosas... En el momento... Agua activa... Agua activa... Agua activa... Aire... Fuego... Y comprendí cosas... Que antes... No... No comprendía... Y también... En el tema este... Que quizá... De la lucha... Podríamos... Hablar... Largo y extendido... De muchas cosas... También por herencia... Vengo de la familia... Bastante... Cañera... Vamos a decirlo así... Eh... También descubrí... Y utilizando también el término... Quizá no lo dejo utilizar... Pero sí... Lo dije... Si no de otra manera... Es... El... De seguir luchando... Pero de otra manera... Y... Por eso hoy... A raíz de lo que... De buscar el título... Porque quería ponerle un título... Porque casi casi... No hubo necesidad... De buscar mucho... Le puse el tema este... De... De la compañía... De no estar solo... Algo que quería hacer referencia... Con todo este... Rodeo... Que he hecho... Es que... Eh... No sé si eras consciente... En aquel momento... Al menos que... No puedo hablar... Por el resto... De mis compañeros... Porque no... No me corresponde... Ni me pertoca... Pero sí... Me pertoca decirte... Que a mí... Me abriste un camino nuevo... Eh... Que yo aprendí ese curso... Me... Me sirvieron mucho... De lo que quería decir... Y... Me siguen ayudando... O sea que... De hecho está... Yo creo que... Yo serí muy contento... De ese curso... Y sigo estando... Plenamente consciente... De... De lo bueno... Que ha sido para mí... Independientemente... De la técnica... Eh... La técnica... Ya vale por sí sola... Pero... Esa técnica... Signo que... Se le puede aportar... En estos cambios... De... Busque en el interior... De... De... De luchas interiores... Porque te encuentres... Descubres... En cosas que estaba... Luchando... Casi... Casi... Como un... Quijote... Contra los molinos... Y... Me... Tomé conciencia... Tomé conciencia... De muchas cosas... De hecho... Algunas... Inclusive... Tienen que ver... Hasta con esta decisión... De... De dar... Por finalizar un ciclo... Y decir... Vale... Dejo de luchar en esto... Quizás se abre... Otro camino... No lo sé aún... Quizás se vuelva... A... A... Cosas que... Pero distintas... Ya no será lo mismo... Serán otros caminos... ¿Te puedo preguntar algo? Sí... Ah... A mí también me preguntes... ¿Tuviste que realizar... Algún esfuerzo? ¿Sentiste que tú tenías que realizar un esfuerzo... Para vivir aquel curso? No... Fue fluido... Fue... Claro... ¿No? No hubo... No... A eso me refiero... Que sepas que... Hace unos... Seis años... Que hago talleres... Y formaciones de reflexología... Y este curso es el único... En el que he hablado de los elementos... Sí... Es el único... Y... No por qué conecte con ello... Porque realmente yo trabajo desde ahí... Pero es el único... En el que... En el que... En el que lo especifique... Y en el que entré... Lógicamente... Cuando yo empecé ese curso... No tenía ni idea... Que iba a hablar de los elementos... Porque fue un curso... Que se fue dando muy en directo... Y que se iba... El propio grupo iba creando... Lo que... Lo que quería aprender... Y bueno... Creamos como todo... Un campo de información entre todos... Y... Y fue como compartirlo... Eh... Así que... Tu alma ya sabía lo que iba a vivir... Sí... Y... 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 Y la mía disposición... Pues dio lo que... Lo que allí se estaba... De lo que yo podía saber... Lo que... ¿No? Salió lo que... Lo que podía interesar... ¿No? A esto me refiero con no luchar... Claro... Porque cuando has comentado antes... No sé si luchar de otra manera... Creo que es importante... Pues... Encontrar otra palabra... Cuando dices luchar de otra manera... No sé a qué te refieres... Eh... Buena pregunta... Lo de luchar de otra manera... Es... Quizás... En el mismo sentido... Que lo tuyo... No... No... No encender ese... Esa serilla en el mar... ¿No? Pero sí... Aprender... A que si busco... En mi caso... En este caso... Estoy hablando muy en particular... A que si busco... Un sueño... O lucho... Bueno... Es que... En la palabra de lucha... Me sale... Vamos a encontrar otra palabra... A ver qué encontramos... Ya la encontramos... En el momento... Eh... Encuentro que es como... Hace poco vi una película... Por ejemplo... Bueno... Voy en este sentido... ¿No? De una historia real... Verídica... Un sulofista... Que falleció muy joven... Pero de muy... De muy pequeño... Le atraía mucho... El... 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 Le atraía mucho... La ola... La ola del mar... ¿No? Y justamente... Si te das cuenta... El surfista... No... No lucha contra esa ola... Es todo lo contrario... Aprende a llevarla... Y aprende a dejarse llevarla... Pero... Él no deja de perseguir sus sueños... A mí me gustó mucho la película... Porque fue un hecho aburidico... Lamentablemente... Este chico falleció... Pero en lo suyo... ¿No? En su objetivo... En su sueño... Independientemente del final de la película... Yo... Encontré un poco también... El... El querer buscar esa palabra... Que no... Que no sea lucha... Pero sí... El seguir buscando ese objetivo... Esforzándote al máximo... Encontrando dificultades... Porque la encontró... Al principio... Acabó bastante mal parado... Dentro de su tabla... Pero... Aprendió a comprender esa ola... Cómo llevarla... Cómo llegar... A la ola más... Difíciles... Y terrible que hay... De llevar... Y llegar a un puerto... Sobre todo vivo... Que es el objetivo... Entonces va en ese sentido... Quizás no busquemos el... Terminal... Es otro... Pero va por ahí... En este ejemplo... Creo... Lo que a mí me... Lo que a mí me... Llega... Si... 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 Si este chico... No se enamora de esa ola... Y no... Y no establece una relación de amor... Con la ola... Claro... Creo que no hubieran podido... Estar juntos... ¿No? La tabla y el más... Entonces por eso nos lucha... Es amor... Es amor... Eh... Eso... Eso no quiere decir... Que uno se quede quieto... Las cosas vendan... Pero si estás caminando... El camino del amor... Hacia... Hacia tu propósito... En ese momento... No hay lucha... Te caes... Te embarras... Pero no hay lucha... No hay lucha... Si... Si estás en el amor... No hay lucha... Y poder diferenciar esto... En uno mismo... ¿Eh? Poder diferenciar... Eh... Esto... Creo que es... La manera... Para caminar... Del camino del amor... Y salir del camino de la lucha... Como camino... Como concepto de camino... ¿No? Eh... Por eso no sé... Qué palabra... ¿No? Pero... Bueno... Quizás... No sé si la llegaremos a descubrir... En este programa... Pero... Seguiremos buscándola... A ver... Eh... Te comento... Me gustaría ir a la pausa musical... Eh... He hecho una... Una selección de... Canciones... Que no sé si la pasaremos todas... Pero siempre hago... Una búsqueda... De... De intenciones... Y justamente... Digo... Conforme vaya saliendo... Algunas... Algunas cosas... Algunos temas... Pues... Quizás haya alguna canción... Que acomode más... Al tema... Y aprovechando... Primero... Le pediré a... Nuestro técnico... Que busque la... Es una canción... En especial... Que está ahí... Dentro de la terna... Que he puesto... Después le pediré... Que busque... Ponga dos... Pongo una segunda... La que él quiera... Porque cualquiera... De la que está ahí... Me va bien... La primera que quiero... Es... Una de Antonio Bea... Que se llama... Justamente... Lucha de Gigantes... Y... Hace... Poquito... Si... Que no ha sido... En estos días... Ahora no lo recuerdo... Certamente bien... Se han cumplido... Años de... Su fallecimiento... Físico... Y entonces... Yo era... Cuando lo descubrí... Fue una... Esa conexión... Especial... Con determinados... Cantautores... ¿No? Me encantó... Me encantó... Me sentí... Tan compenetrado... Con sus canciones... Que... Inclusive... Sin conocer a Marga... Que era su... Su mujer... Su amor... La conocía... O sea... Quizás no conocía... A su mujer Marga... Pero... Entendía... Lo que él estaba diciendo... ¿No? Y... Los sueños de él... Como que... Lo hice propios... Y esta canción... Me gustó mucho... La puse... Y a través de... Que sale el tema... De la lucha... Digo... A ver si... Vamos a poner... Lucha de Gigantes... Lucha de Gigantes... Y otra... Que... Se la dejo a... Ahí... A... Nuestro técnico... Ya... Una parte técnica... Estábamos... Monitoreando... Aquí... El programa... Para poder... Escucharlo... Aquí en el estudio... Y ahora... Lo cuento... Porque sepáis... Que no... Que la invitada... No me esté... Prestando atención... Simplemente... Está bajando... Por lo menos... Sí... ¿Lo has encontrado? Lo voy a apagar... ¿El teléfono? No... No... No lo he encontrado... No... Te dije... Que era un problema... Confiemos... Sigue... Sigue... ¿Sí? Sí... Bueno... Pues sí... Pásamelo... Pásamelo... Bueno... Decir algo... Ah... Te he dejado sin parar... Bueno... Bueno... En este caso... Hemos escuchado... Lo que comentaba... Eh... Lucha de Gigantes... Estirando... Lucha de Gigantes... De Antonio Vega... Bueno... Que... Te comentaba... Fuera del micrófono... Que... Esto se grabó... Casi... Casi... Como... Pocos meses de diferencia... Antes que falleciera... De hecho... Hasta que esta gira... No la puedo acabar... La había titulado... Antes de haber nacido... Bueno... Un álbum... Doble... Y el registro... Si no me equivoco... Fue el registro del concierto de Barcelona... Que me acuerdo que no... Bueno... Esa cosa... Que no pude ir... Y... Y... Bueno... A poco tiempo... Lo ingresaron... Y no... No pasó... Ha quedado su herencia... Musical... Yo creo que ha sido tremenda... Sigo disfrutando de todos sus discos... De todas sus canciones... Te invito a que lo hagas... De favorirás... Muchas... Muchas canciones... Hermosísimas... Aparte de esta... Bueno... Y aparte del sitio... Que empieza a creer... Bueno... Todas... Todos aquellos clásicos de él... Son... La verdad... No sé... Creo yo que es un autor para... Eso que... Continúas descubriendo... Y después... Para romper un poco... Con el esquema... La canción que sonaba... Es... Que... Esa parte sinfónica... Es mal... Siempre me ha gustado mucho... Esa parte sinfónica... Y hablo tanto... Mucho en un plano personal... Y... Lo he puesto así... También... Pero... Pensando también... En... En... En ese encuentro interior... En esas... Todas las... Los... 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 Los teclados y los sonidos... Ya... Mis chicos... Siempre... Me han llevado... Me han... Me han ayudado a... A... A volar... ¿No? A abrir esas galas... Que hablábamos al principio... Con la canción de... Bueno... Dicho esto... Volvemos... En todo este... Proceso ver... Que... Estás... Viviendo... Que... Yo creo que estás disfrutando más... Pero... Bueno... Hemos hablado un poco de... También de que... Yo creo que si... No habías hecho... Todo ese... ¿No? De cosas... Y de... La experiencia... Eh... Es lo que te ha llevado... Justamente a disfrutar... Toda esta... Toda esta etapa que estás viviendo... ¿No? Eh... Haciendo... O... Volviendo al título... De un poco... Del programa de hoy... Eh... Haré una pregunta... Un poco... ¿Te has sentido sola? Y si te has sentido sola... Si te han acompañado... En este... Estar sola... Porque eso va un poco el título... ¿No? Y en este acompañado... Estar solo... Que no es simplemente... Un título que suena bien... Y si en este proceso... La gente que te rodeas... ¿No? El... Lo externo... Uh-huh... Ya no hablo de nadie en particular... Sino... Todo lo externo... Inclusive gente... De tu familia... Si quieres... Sin particularizar a ninguno... Si han entendido... Este proceso... En este momento... Que estás viviendo tú... Y si te han acompañado... Justamente... Estar solo... Que es lo que interpreto... Es el título de la canción... Uh-huh... Bueno... Yo es que... No lo estoy viviendo... Como un proceso... De hace poco ahora... Ya... Yo... Creo que no he vivido de otra manera... Directamente... Entonces... No... Sí que es cierto que ha habido... En los últimos dos años... Eh... Lo he vivido como un proceso mucho más fuerte... ¿No? Pero no era algo que acababa de comenzar... Digamos... ¿No? Pero sí que ha habido una etapa más... Más dura para mí... Porque... Bueno... Porque ha sido el previo a comprender muchas cosas... ¿No? Y... Y la pregunta... Si me he sentido sola... Sí... Me he sentido muy sola... Y ha habido... También mucha soledad buscada... Eh... Muchos espacios de soledad... Porque había también... Creo que cuando... Al menos en mi caso... Cuando hay... Cambios profundos... Eh... Hay cambio también de lo externo... Después... Entonces hay una etapa... En la que todo eso se está moviendo... Se está modificando... Y que es... Una etapa en la que ya no te sientes en... Ya no sientes que conectas con lo que habías creado... Hasta entonces... Pero tampoco tienes... Un nuevo... Un nuevo espacio... O unas nuevas relaciones... Ese momento en el que... No te has desprendido... Pero ya no te sientes allí... ¿No? Entonces en esa época... Yo he buscado mucho... Mis espacios de... De estar sola... Porque lo que no... Podía... Es algo que nunca he hecho... Porque no... No me he sentido bien... Eh... Era... Era estar como compartiendo allá... Donde no sentía que tenía nada que compartir... ¿No? Y supongo que también ha sido una época muy hacia adentro... Y... Y... Y al... Entonces he buscado... He buscado esta soledad... Es cierto que en esta búsqueda también... Eh... Las vidas... Las prisas... Las... Bueno... Las historias de cada uno... En la vida de cada uno... Ha hecho que... Que también ha habido... Ha habido momentos en los que... Hubiera estado bien... Tener... Eh... Como más mimo... He echado de menos un poco el... 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 El poder caerme... ¿No? En alguien... O en poder... ¿No? Seguro que había una parte de mí... Que no sabía ni cómo caer... Ni se lo estaba permitiendo... Porque esto cuando te lo permites... La vida te trae... Con quien hacerlo... ¿No? En mi entorno más inmediato... Eh... Que estaba allí... Eh... Digamos que no se ha... No lo he tenido fácil... Pero... He necesitado... Esta dificultad... Al máximo... Para... Eh... Rendirme... Y agotarme de tanta dificultad... ¿Se entiende? Si... Entendía... Eh... Entendía el proceso de vivir... Como un proceso de... 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 De dificultad... Y entonces... Siempre buscaba caminos de dificultad... Como sinónimo... A... A estar viva... Y... He tenido que vivir... Eh... Dificultades grandes... Eh... Y... Y... Y sentir que no podía más... No podía más... Sentir que... Que... Que me quedaba sin fuerzas... Y... Sabes aquello de... Me voy a desmayar... Y ha sido la manera... De... 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 De que me haya rendido... Ha sido esa la manera... No ha sido otra... Entonces... Ha sido necesaria la soledad... Ha sido necesaria... Eh... Sentir que en un momento dado... Podía echar de menos a personas... Y que no estuvieran disponibles... Todo esto... Estoy segura... Que fue un pacto antes de venir... Para... Regalarme... El... Eh... El... Empezar a cuidar de mí misma... Empezar a querer... Empezar a... A trabajar desde... Eh... Aprender a pedir ayuda... Aprender todo otro tipo de energía... Y... Eh... Darme cuenta de que... No hemos venido aquí... Para... Estar solos... Entonces... Como lo que te decía al principio... He tenido que... Aprender desde lo contrario... He tenido que sentir un extremo muy grande... De soledad... Para... Darme cuenta... De que... De que es súper chulo estar acompañada... Y que... Y que hemos venido... A estar conectados... Que realmente estamos conectados... Y que el estar solos... Es una mentira... Que nos creemos... ¿No? Eh... Y que es en colaboración... Que... Que compartimos... Y que creamos... Y que... Vivimos... ¿No? Y... Y eso es lo que estoy utilizando ahora... Pero para eso he tenido que vivir el otro extremo... ¿No? Ya... Ya... Bueno... Es... Es parte de ese camino... Eh... Una vez leí una... Una frase... Que bueno... También la hice a mí... A través de... De Nerloa... Pero... Eh... No es cualquiera... Porque yo creo que... Es tal cual... Le dice... Lo importante es el camino... Mmm... Y... Parece una... Una frase muy sencilla... Pero yo creo que el contenido es muy profundo... Porque si no existiera ese camino... ¿No? Es... Difícil... Llegar a algo... Disfrutar algo... De la manera que... Que uno puede llegar a disfrutar... Y hablando de ese disfrutar... Y ahora... Me viene a la cabeza una... Una foto tuya... De una imagen... Eh... Muy simbólica... La cual comparto mucho... Si me acuerdo cuando estábamos haciendo el curso... No sé si habías hecho esa experiencia... O te ibas a hacerla... Ah... No me acuerdo... Pero ahora... Te lo diré cual es... Que la imagen que me viene a la cabeza... Es... Abrazando un árbol... Ajá... Ya la había hecho... Lo hice durante el curso... ¿Ves? Algo... Me... Me dían a la cara... ¿Qué... ¿Qué significa para ti eso? Por ejemplo... Abrazando un árbol... Sobre todo esa imagen que me viene... Quizás me venga otra... Sí... Porque es una imagen... Es una foto que me hicieron en un... Esto fue un... Algo que lo viví en formato taller... Eh... Aprovecho porque os lo recomiendo muchísimo... Eh... El Xavier... Que no me acuerdo de su apellido... Pero que lo podéis encontrar en Facebook... Eh... Como Consciencia Arbórea... Eh... Hace un trabajo preciosísimo... Eh... De conexión con la naturaleza... Y... De... De... De este trabajo... De reencuentro contigo mismo... A través de los árboles... ¿No? Es algo... Fantástico... Y... Los árboles entendidos como... Conciencia Arbórea... Y... Son una gran... Conciencia Arbórea... Y cada uno de los árboles... Es una... Manifestación en la tierra... De esa conciencia... ¿No? Igual que nosotros... Somos la representación humana... De una conciencia superior... ¿No? Cada una de las personas... ¿No? Y... Y... Bueno... Eh... Pude vivir esta experiencia... Un fin de semana... Con un grupo... Y... 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 Xavi nos iba... Bueno... Eh... Enseñando como... Maneras de poder llegar... Eh... Y conectar con ese... Con ese árbol de conciencia a conciencia... ¿No? Y... Realmente es una experiencia... Que cuesta ponerla en palabras... Porque como todas las experiencias... Que... Que son más grandes... Que la personalidad... Cuestan... Porque la mente tiene un poco esta... Limitación... Eh... Pero es que es muy grande... Cuando tú puedes... Eh... Comunicarte... Eh... Con un árbol... Y el árbol puede comunicarse contigo... Eh... Eh... Buah... ¿No? Eh... Y en ese... Si que desaparece... Toda... Todas las historias... Que... Que en el día a día... Mmm... De problemas... De angustias... De... Ese instante... Desaparece... Porque cuando hay una conexión... Con la conciencia superior... De conciencia superior... De conciencia superior... De conciencia superior... Hay como una... Comprensión gigantesca... Que... Que... Que hace que... Cuando llegas a casa... En tu día a día... Todo es diferente... Aunque... Me cuesta levantarme por la mañana... O que cada uno tenga sus propias historias... O haya dificultades en esto o en otro... Pero cuando has tenido esa experiencia... De tocar tu propio espíritu... Gracias al acompañamiento de un árbol... Eh... La visión cambia... Cambia, ¿no? Es como... No estamos aquí para... A... A... Hacer... Eh... Trabajar de esto... O... O... Casarme... O no casarme... O... O ser la mejor en esto... O el peor... ¿Sabes? Hacer, hacer, hacer... No estamos para eso... Estamos... Para ser... Y... Y somos... A través de... Pues hoy puedo trabajar en esto... Y mañana en otra cosa... Pero... Pero... Pero hemos venido a ser... A... A brillar... El ser... ¿No? Y... Y... Esta experiencia... Este momento de la foto... Que fue un momento muy concreto... Que agradezco un montón... A... 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 Hay un hombre que no ha reportado su nombre... Estoy viendo su cara... Y es un fotógrafo... Y que hace unos trabajos audiovisuales chulísimos... Y... Hizo esa foto... Y yo en ese momento estaba teniendo un instante de súper comunión con el árbol... Y agradezco mucho esa imagen... Porque me lleva... Me lleva a sentir lo que sentí en ese momento... ¿No? Así que yo se lo recomiendo a todo el mundo... Porque... Aunque pueda sonar... ¿No? Dependiendo de quién... Puede sonar muy natural... O puede sonar... ¿Qué es esto? Pues yo diría... Vete a vivirlo... Para experimentarlo por ti mismo... Por ti mismo... Porque... Porque es algo realmente... Potente... Y una vez que lo has vivido... Luego ya te vas tú sola por el árbol... O hay gente que ya lo hace... ¿No? Sin necesidad... Pero el trabajo de Xavier es un trabajo... Es un trabajo muy bonito... Y muy trabajado... Es un hombre que... Que ha trabajado mucho... Y que... Lo que hace... Lo hace desde un conocimiento... Muy real... ¿No? Y muy de pies en la tierra... Y muy de corazón... Entonces... Conciencia Arbórea... Y... Yo os lo recomiendo un montón... Trabajo por aquí... También... También va a Euskadi... Este verano... Sé que va a hacer algo por Navarra... Y... Cuatro o cinco días... Te encuentro con los árboles... Y... Es alucinante... Cómo... Cómo te... Cómo se expresa diferente... Una variedad de... Una especie de árbol... Y un otro... ¿No? Cómo tiene la fuerza diferente... Cómo... Cómo la vivencia es muy diferente... ¿No? Cuando abrazas a un roble... O cuando abrazas a un pino... ¿No? Es... Es... Es muy... Es muy... Es muy impactante... Y... Y... Es muy amor... ¿No? Es muy chulo... Se... Ahí desaparecen todas las... Las... Y... En ese instante... Desaparece todo eso... Y... Y... Entonces descubres que... Ahí en el ser... Eh... Todo está bien... No sé... Que... Diferentes... Árboles... Diferentes... Maderas... Por lo tanto... Diferente energía... Diferente energía... Diferente energía... Ah... No sé si también... Diferente madera... Pero... Igual esta madera hace el filtro... ¿No? Y que ahora te lleve... Porque lo de madera... Vale... Perdona que te he cortado... No, no, no... Que acaba tú... Ay... Lo estaba relacionando... Eh... Igual que nosotros... Nos expresamos... Eh... Diferentes... Desde un lugar a otro... Igual... Al menos más de... De la cultura... Ah... En el fondo cuando vemos un árbol milenario... Nos acercamos a él... Es una experiencia que se entierra... Pero... Hay... Hay árboles que... Como que tienes que... ¿No? Que... Que... Que hacer una reverencia para acercarte... Y... Hay árboles que los... Te tiras a ellos como un niño... ¿No? Y esta diferencia... Se nota... Se nota... De un árbol a otro... ¿No? Son diferentes rotundidades... ¿No? Todos son rotundos... Pero... Eh... Los hay para jugar... Y... Los hay para preguntar... Y... Los hay para... Para... Para sanar... A... Bueno... Como nosotros, ¿No? Como los humanos... Bueno... Esto... La verdad es que crea un... No sé... Al menos creo... A mí me crea una... El gustillo de... 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 A la que tenga la oportunidad de hacerlo... Mmm... Te recomiendo... Pero... Te decía lo de madera... Porque quizás... Me... En cierta manera... Me traiciono al subconsciente... Porque... Tengo un amigo... En... En el pueblo... Bueno... En el pueblo que tú ya sabes... En el pueblo... 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 En el pueblo donde nació mi madre... Bueno... En el pueblo donde encuentro mi esencia... En ese lugar en el mundo... Eh... Tengo un amigo que es... Anticuario... Que trabaja mucho en la madera... Él es el restaurador... Y me vino... Inconscientemente... El término... Ajá... Pero... Justamente... Eh... Estuve en Semana Santa... Y tenía unos... Llaveros... Que me traje... De acuerdo... Para un amigo... Sobre todo... Y elegí dos... Me querían... Uno yo... Y otro para él... Y cuando... A la hora de elegir... Hago esta... Esta... Referencia... De que el es anticuario... El restaurador de la madera... Le digo... Y me dice... ¿Cuál te doy? Pues tú ayudas en el nombre del pueblo... Todos los llaveos... Y le digo... No sé... No... Elige dos... Cualquiera... Me da igual... Claro... A mí... Me da igual... Y dice... No hombre... No... Porque cada uno... Es de una madera diferente... Pero para él... No era... O cualquiera... No... Elige dos... Ahora sinceramente... Que me disculpen... No me acuerdo... Es que era uno... Que me quedé con uno... Pero para él... No era lo mismo... Una madera... Que la otra... En este caso... Yo agradecerlo... En quien no era lo mismo... Un árbol que otro... Para él tampoco... No entiendes... Y quizás no lo ve... En el plano tuyo... Pero lo ve de otra manera... En el cual... Se puede hacer la similitud... De quien no es lo mismo... Pero si tiene un respeto... Muy grande... Hacia la naturaleza... Eso sí... En eso... Coincidimos todos... Por eso me acordé... De Paco... Quería decir... Es que no estamos acercando... A la hora que... Yo tengo que llamar... A la... A otra... Participante... Del encuentro de hoy... Eh... Que lo he puesto en el Facebook... Se llama... Kelly... Kelly Arrontes... Kelly Arrontes... Eh... Haré un... Un esbozo general... Como yo te comenté... Quizás... Suena gracioso... Pero... Dirán... Ah... Que aquí viene el nombre de esto... Te mandé una foto... Y todo... No están todos ahí... Ni todos son parte de ese grupo... Entonces... Nos formamos... En... En... En una asociación de... De gente con discapacidad visual... En Barcelona... Eh... Dentro de ese... De esa asociación... Tenemos... Un grupo... Que nos contamos todos los miércoles... Generalmente... Cuando podemos todos... No es el caso de hoy... Que hemos faltado todos... Todos los hemos dejado ahí abandonados... A la buena de Dios... Pero el grupo... Yo cuando llegué... Ya tenía el nombre... Que me hizo mucha gracia... Pues... Se llama... Eh... Los Vistas de la Isla... Claro... Aquí... Habemos de todo... Gente que... Tenemos baja visión... Gente que no ve... O sea... Gente vidente... Gente que tiene... Una u otra problemática... Siempre de vista... Eh... Y justamente... El grupo se llama eso... Los Vistas de la Isla... Pero... Entre todos formamos... Un grupo muy... Avenido... Muy unido... Muy sentido... De diversas inquietudes... De diversas... Digamos... Diversas maderas... Diversos árboles... Una de ellas... Es Kelly... Kelly Arronte... Es... Pintora... Y una muy buena pintora... Aquí tengo... Inclusive... Un... Pintor... Lo afirmo... Y que... Él lo ha visto... Y sabe que... Que... Es muy buena... Y mucha gente dice... Pero si no ve... Bueno... Ve... Algo ve... Eh... Pero claro... Lo que ya ve... El resto visual que tiene... Para ser pintora... Es que... Dibuja con algo más... ¿Eh? Dibuja con algo más... Ya lo dejo en interpretación de la gente... Porque... De los oyentes que están escuchando... Pero quien quiera entrar a... Facebook... A sus páginas... Que le iba a hacer antes... Y encontrar a sus páginas... Bueno... Con ella... Ahora haremos... Una pequeña pausa musical... Hasta que duele dar con ella... Pues con una colección telefónica... Y la tendremos... A través del teléfono... A ver que podemos... Hablar con ella brevemente... No... Ella está saliendo ahora de un curso... Por eso... He preferido pecar un poco de... Algunos minutos más... Y darle tiempo que esté... Pobre de estar esperando... Que no quiera llamarlo... No sé... Así que hacemos una... Ponemos una canción... O dos... No sé... Y... Contar con otra con ella... Eh... Y... Y... Bueno... Que Kelly es una... Ah... Yo digo que es una influencer... Sí... Y no me eligió... Una muy buena influencer... Porque... Es genial... Es una chica genial... Bueno... No soy muy imparcial... Pero bueno... Ahora comento con ella... Ya nos vamos... Nos vamos... Nos hemos ido con el... Con la entrevista de Kelly... Y... No sé si... Con esto no quiero... Eh... Pecar de... Como... 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 No... No me salve... No me creo nadie... Eh... Nadie... Especialmente en este aspecto de... De... De lo que voy a decir... Pero... Diría que en el penúltimo programa... O en los últimos programas... Tuviera gente muy especial... Entonces por eso te... Claro... Te llaman... Y por eso te agradezco que hayas... Ha salido esta invitación... Sé que... La cámara te impone un poco... Si... Pero hoy no la he notado mucho... Jejeje... Pero bueno... La verdad es que no... Siempre te haces estar... Como en el salón de tu casa... La verdad... Bueno... Pues yo te agradezco... Y bueno... Ya... Los caminos seguirán... Y... Ya veremos por donde... Para el celular... Yusep María Uzowski... Que haya filmado... Como siempre... Que esto saldrá en YouTube... Eh... Al... Al... Lo voy a decir... Como me sale... Ha hecho virgaría... En el tema de... De la conexión... Telefónica... Etcétera... Etcétera... Se quiere... Poner la máxima bruta... Para que todo salga bien... Y bueno... Nos despedimos ya... Si... Para el... Próximo miércoles... Último programa... Del PON... Y... Bueno... Este programa se repite el lunes... Lunes a partir de las 18 horas... Que quiere escucharlo... O volver a escucharlo... Todo puede hacer... Y bueno... Muchas gracias... Leire... Muchísimas gracias... A todos... Fin de mes... Creo que ven... No... 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 Mmm...